Este pasado martes se realizó la Asamblea Corporativa de Corpo Caldas, en la cual el director general presentó a 26 alcaldes municipales y el gobernador de Caldas el informe de gestión de la vigencia 2019. Asimismo se presentaron a los cuatro alcaldes que harán parte del Consejo Directivo de la Vigencia 2020. Como parte de la agenda se escogieron los cuatro alcaldes que participarán en el órgano de dirección para la vigencia 2020. Ellos son Luis Gonzaga Correa, Municipio de Neira, Marlon Alexander Tamayo Bustamante, Municipio de Río Sucio, Juan David Grajales Marulanda, Municipio de Marulanda y Juan Pablo Espina Rosas, Municipio de Salamina. Muy contentos de hacer parte del Consejo Directivo de Corpo Caldas, puesto que nuestro municipio nacen dos ríos de los más importantes en el departamento, el Arma y el Guarinó. El Guarinó, por supuesto, ustedes saben que es uno de los que abastece la dorada. Marulanda es uno de los pocos municipios donde tiene gran cantidad de recursos hídricos, donde tiene un potencial ambiental. Sabemos que desde la corporación, desde el Consejo, vamos a buscar recursos para proteger todas estas microcuencas que tanto lo necesitan. Es ser esta oportunidad que brinda al municipio de Salamina de poder hacer parte de la Junta Directiva de tan importante entidad como lo es Corpo Caldas. Con la asistencia del municipio de Salamina vamos a velar por los intereses de todo el norte de nuestro departamento de Caldas a propósito del auge del producto aguacate que ha llegado en grandes proporciones al municipio de Salamina, de poder trabajar por los planes de gestión integral de recursos sólidos, por los planes de gestión del riesgo, por los procesos de reforestación, por la utilización de las maderas que son incautadas y que de alguna manera pueden ser revertidas y utilizadas en los distintos municipios. Este consejo nos va a ayudar a trabajar por los intereses de cada uno de los municipios de nuestro departamento en temas ambientales. Debemos proteger las cuencas hidrográficas, tenemos que trabajar por mejorar la calidad del aire, por separar y delimitar estas zonas de protección para que así mantengamos en cada uno de nuestros municipios de Caldas un mejor ambiente, mantengamos estas zonas de protección que le van a brindar a nuestras generaciones futuras una tranquilidad. Es así que vamos a empezar a trabajar este año 2020 haciendo parte de esta junta para que todos luchemos por una mejor calidad de vida para nuestros habitantes. Primero es trabajar de la mano con el actual director, doctor Juan David Arango, con el que tuve la oportunidad de trabajar en años anteriores cuando fui alcalde en el municipio de Neira Caldas. Segundo, pues vamos a velar mucho por el cumplimiento de las normas medioambientales, protegiendo no solamente al municipio de Neira, sino a todos los 27 municipios del departamento de Caldas y colocarle mucho cuidado al tema de las microcuencas. Entre tanto, la empresa Cofresco Consultores y Auditores SAS, encargada de la revisora fiscal de la corporación en el año 2019, presentó el informe de auditoría y dictamen de los estados financieros de la entidad, con el cual se dio cumplimiento de acuerdo a las normas internacionales de la auditoría para el sector público y se emitió un concepto favorable.